hola buenas noches en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio calcule el área no sombreada del cuadrado eso para el tema de geometría clásica tenemos un cuadrado y un círculo de 6 centímetros ok para determinar el área que sería la siguiente sería esto necesitamos circular el área del cuadrado y restar el área del círculo que tenemos que r del radio sería de 6 centímetros y vamos a asumir que ese radio es perpendicular al lado del cuadrado por lo tanto el lado del cuadrado va a ser de 12 centímetros por lo tanto el área del círculo sería pi por radio al cuadrado y esto es pi por 6 centímetros elevado al cuadrado eso es 36 6 por 6 36 pi centímetros centímetros cuadrados si queremos cambiar a pi eso nos da a pi eso nos da el cuadrado del cuadrado del cuadrado área cuadrado sería l al cuadrado y eso es tener 12 centímetros al cuadrado lo que nos da 144 centímetros cuadrados por lo tanto el área solicitada por lo tanto el área solicitada y eso nos da un total de y eso nos da un total de cuando lo voy a escribir acá 30.9026 centímetros cuadrados y pues eso es todo espero les sirva espero sus like sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto bye bye la solución fue de 30.96 30.9026 centímetros cuadrados bye bye y